Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy te voy a cocinar unos camarones en salsa roja. Una receta súper fácil y sencilla para ustedes. Así que ya ustedes saben, quédense ahí y miren la completica. Si eres nuevo en el video, gracias por darle click. No olvides suscribirte, dale like, comenta y activa la campanita para que recibas las notificaciones de todos los videos que voy a ir subiendo. Dicho esto, vamos al mambo. Aquí tenemos una libra de camarón ya pelados y limpios. Y después vamos a sazonar con limón y todos los ingredientes que están abajo en la caja de descripción. Después que sazonamos, lo dejamos reposar a un momento, unos 10 minutos. Y vamos a hacer un pimiento rojo y déjeme enseñarle un truquito para quitarle la piel. Envuélvalo en papel y lo pone dentro de una funda por 10 minutos. Después que ya esté así sudado, es fácil de remover la parte negra. Píquelo y guárdelo para más adelante que lo vamos a utilizar. Entonces vamos a comenzar con los camarones, un sartén, ponemos una mantequilla y vamos a solamente saltear nuestro camarón por dos minutos. Que estén a medio cocer, no lo cozan por completo, porque lo vamos a terminar de cocer dentro de la salsa, como pueden ver aquí. Entonces lo retiramos. Después que retiramos todo, entonces vamos a iniciar con la salsa casera. Mantequilla, ajo, paprika, comino, movemos, agregamos la cebolla, dejamos cocinar por unos minutos hasta que se suavice. Luego el tomate y el pimiento que ya asamos. Dejamos nuestro cocinar por 10 minutos. Después de 10 minutos, le agregamos la media taza de vino blanco y un cuarto de taza de caldo de camarón. Que lo pueden hacer con la cáscara de camarón, con dos o tres tazas de agua y lo dejan hervir por 15 minutos. Ya después de 10 minutos, licuamos todo. Lo pueden licuar en su licuadora. Y ya después que esté todo licuado, entonces vamos a sazonar con el alobo, la pimienta, sal. Todos los ingredientes, como vuelvo y le digo, están en la caja de descripción. Y también me pueden seguir en Instagram y en Facebook. No olviden de suscribirte, darle like y comentar. Ya después de 10 minutos que la salsa reduzca, entramos los camarones nuevamente y los vamos a dejar cocinar por 5 minutos. No más de ahí, para que no se cosen de más. Después de 5 minutos, entonces le picamos un poco de albahaca fresca y cilantro. Y ya, señores, esos camarones están listos. Con una salsa roja casera. Eso quedó el final. El final. Ya saben, déjenme un like si les gustó. Déjenme su comentario. Inténtenle en casa y díganme cómo les fue. Porque ese plato quedó bien rico. Y no olviden de suscribirse, de dar like. Y déjenme su comentario ahí abajo. Miren qué rico. Miren eso. Wow, con esa quinoa. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.